Petro y Correa hacen temblar a los medios de comunicación hegemónicos. El presidente colombiano tuvo un gesto que erizó los pelos de la prensa colombiana. Organizaciones no gubernamentales de dudosa independencia salieron al cruce. Con un simple tuit, el presidente colombiano hizo tambalear a los medios conservadores hegemónicos y un frío helado corrió por su espina dorsal. Cada vez es más necesario repensar el papel del periodismo en las democracias latinoamericanas tan vulnerables a las presiones del capital concentrado y Petro, con un clic, lo puso de manifiesto. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En los últimos días el presidente colombiano Gustavo Petro compartió en sus redes sociales un video del expresidente ecuatoriano Rafael Correa e hizo temblar a los medios hegemónicos latinoamericanos. En el video compartido por el representante y líder del pacto histórico, se mostraba una entrevista realizada por la periodista española Ana Pastor al entonces mandatario Correa, donde había un fuerte contrapunto sobre el papel de los medios de comunicación. En dicha entrevista realizada en 2011 para la televisión española TVE, el presidente ecuatoriano ponía en tela de juicio el papel de la prensa autodenominada independiente y los choques de intereses a la hora de informar. Pocos días después de que Petro compartiera ese video en su cuenta oficial de Twitter, distintos medios hegemónicos con importante presencia en varios países latinoamericanos se hicieron eco del hecho con notable espanto. Según el portal Infobae, de origen argentino y creado por el empresario Daniel Adad, organizaciones como Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, se habían alertado de que Petro tomara una postura en el mismo sentido en tierras colombianas. El video compartido por el presidente colombiano no estaba acompañado de ninguna palabra o alusión al respecto. De todas maneras, el fantasma de una ley de medios de comunicación en Colombia hizo temblar al medio hegemónico. Y no es para menos. En la entrevista compartida, la periodista española le repreguntaba a Rafael Correa por sus opiniones sobre la prensa ecuatoriana, aún antes de que se hiciera efectiva la ley orgánica de comunicación ecuatoriana. Según Pastor, la posición de Correa era de persecución hacia el trabajo periodístico independiente, a lo que el expresidente le respondió que el periodismo independiente respondía a intereses por lo que no podía considerarse independiente. Negocios privados dedicados a la comunicación social, dedicados a promover un bien público, fundamental para la sociedad. Es una contradicción de base. Así expresó Correa en ese sentido, poniendo en entredicho esa supuesta independencia. ¿Qué cree que prevalece cuando un medio es dueño de la banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer? ¿El interés privado o el interés público? Así preguntaba el exmandatario ecuatoriano a la periodista española. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No obstante, son propietarios de la opinión publicada. La opinión pública es lo de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarles. Así agregó Correa ya al final de dicha entrevista. En los últimos tramos del video compartido por Petro, se había añadido un fragmento de otra entrevista en el mismo canal un año después. Esta vez era otra periodista quien hacía la entrevista y Correa no dejó pasar ese hecho. El entonces presidente ecuatoriano le preguntó a la nueva entrevistadora del canal qué había pasado con Ana Pastor, cuestionándose la supuesta independencia periodística atada a las decisiones políticas de turno. La presentadora de Los Desayunos de TVE había sido reemplazada cuando en 2012 el Partido Popular Español había ganado las elecciones y se cambió toda la directiva del canal estatal, despidiendo y reemplazando a gran parte del plantel periodístico. Mira, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Así concluyó Correa en ese fragmento final del video compartido por el presidente colombiano, Gustavo Petro. Esta entrevista es una de las más recordadas en lo referido a las denuncias sobre el papel de la prensa a la hora de crear opinión y generar influencia política en todos los pueblos del mundo. Por esta razón siempre está latente la necesidad de regular el contenido. En este contexto no sorprende a nadie que las fuerzas conservadoras representadas por los medios hegemónicos hayan sentido una gran preocupación por esta interacción de Petro y Correa en redes sociales. En este sentido, el director de la sede en Colombia de la mencionada Fundación para la Libertad de Prensa, Jonathan Bok, manifestó en el informativo Noticias Caracol que el mensaje de Petro es ambiguo. Para el representante de la fundación, estas iniciativas que buscan regular las fuentes de información y dar lugar a más voces, en lugar de solamente escuchar las voces periodísticas de los grandes medios, son actos de persecución. En este contexto, la acción de Petro puede significar un posible anticipo de futuros proyectos que apunten a legislar leyes de medios de comunicación, que apunten directamente contra los poderes hegemónicos. Esta situación fue puesta en evidencia en varios países de Latinoamérica, donde se ha visto durante décadas la complicidad de los grandes medios con las dictaduras y los saqueos por negociados corruptos y sin escrúpulos de los empresarios amigos del poder. Una ley de regulación periodística es una necesidad urgente en todo el continente, pues gran parte de la realidad que se muestra a los ciudadanos pasa por el filtro de las líneas editoriales de los grandes medios de comunicación. De la misma forma que existen entes reguladores que aprueban y desaprueban un alimento por su calidad para cuidar a los ciudadanos de malos productos, los medios de comunicación deben tener entes reguladores que garanticen la calidad de información. En última instancia, el producto de los empresarios de los medios de comunicación es la información y las noticias. La falta de regulación es lo que ha permitido la proliferación indiscriminada de fake news en la última década. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.